Hola, ¿qué tal? Soy Erick Estrada, hay cine de acción, o por lo menos eso dicen los de Milla 22, El Escape, la nueva película de Peter Berg, un director que realmente, por un lado podríamos creer que se especializa en películas de héroes solitarios, pero por el otro sabemos que no ha hecho muy bien su trabajo en lo que ha conseguido filmar en su carrera. Ahora nos cuentan una especie de aventura de un militar encubierto que tiene una operación, por supuesto, secreta, en donde tienen que transportar a una persona que resulta ser Ico Uwais, si ustedes recuerdan las películas de The Raid, estas maravillosas películas de acción y de artes marciales de alto calibre, Ico Uwais, que es el protagonista de esas películas, está aquí, él es la persona a la que tienen que llevar del punto A al punto B, el aeropuerto, y la película nos quiere contar ese trayecto. Desafortunadamente yo creo que se le va entre los dedos, no hay en realidad una secuencia emocionante dentro de la película, todo está simulado con la cámara moviéndose todo el rato, en lugar de mostrarnos las habilidades, tanto de Ronda Rousey, la enorme luchadora que también es parte del elenco, como del propio Ico Uwais, y como de Mark Wahlberg, que está metido ahí, que también sabe filmar escenas de pelea, en lugar de enseñarnos una coreografía decente y unas secuencias emocionantes entre ellos, la cámara está moviéndose todo el tiempo como simulando la acción. ¿Parecería que por momentos ocurre? Sí. ¿Parecería que la película está avanzando? Sí. Pero de verdad se le empantana el camino y tenemos hacia el final una película realmente desastrosa, incluso en cuestión de resolución de su anécdota, es decir, no sabemos cómo es que está acabando lo que está acabando y creo que eso es muy malo para una película de acción, que en lugar de tenerla realmente con este maravilloso reparto, oportunidad de sacarle al reparto muy buenas secuencias de pelea, que en lugar de eso nos quieran engañar con una cámara tembeleque que al final no nos deja ver nada. Si ustedes de verdad son fans de Ronda Rousey, pues bueno, vayan a ver la película. Si les gusta mucho, como a mí, Ico Uwais, cómo pelea, cómo hace las cosas, vayan a verlo. Tiene por ahí una secuencia medianamente decente. Si son fans de Mark Wahlberg, ahí está haciéndole al loco. Y si son fans del cine de acción, vayan, vayan con mucha precaución. La película no está nada bien resuelta, pero tiene por ahí algunos momentos interesantillos. El grado de violencia es bastante decente, es decir, es una película para adultos, pero creo que no tiene que ofrecer nada más. Se las dejo ahí. Milla 22, El Escape. Milla 22, El Escape.